Hola, hola, bueno nada, la charla de hoy tal vez es un poquito diferente a otras que hemos tenido a lo largo del año, en el sentido de que este es un trabajo que está, como ahí ven, elaborado por diferentes docentes de la universidad, de los que formamos parte de ese trabajo, hoy estamos tres, que somos Jorge Álvarez, que está acá sentado, que es del Departamento de Ciencias Sociales de Agronomía, este, Christian Kuster, que ustedes lo conocen, es investigador acá del Departamento de Contabilidad de nuestra facultad, y bueno, ¿y quién les habla? Y falta Micaela, que esta vez no nos pudo acompañar porque está haciendo curso ahí en el CURES, y bueno, pero se encargó de que tratase de quedar lo mejor posible. Bueno, entonces, un poco, una primera aclaración es la siguiente. El título que aparece allí es el título que realmente, como que corresponde a un segundo trabajo que nosotros dirigimos como parte de esta línea de investigación. Es decir, lo que vamos a presentar ahora va a ser como el trabajo original, ¿sí? Y que, en realidad, nos parece lo más importante compartirlo con ustedes, y, en realidad, si bien la línea de investigación es la misma, ahora, pronto, cuando hablen Jorge y Christian, capaz que pueden ahondar un poco en el tema, en que estriba el tema de plantear diferentes formas de medir la rentabilidad en el sector, que tiene que ver, básicamente, con los indicadores que allí se manejan. Nosotros lo que vamos a presentar ahora es como una línea argumental de trabajo, y, bueno, la idea sería que primero arranca Christian, después me tocaría a mí aburrirlos con la parte más estadística, y, finalmente, Jorge, que es el más especialista en la parte, digamos, que tiene que ver con lo que se logró obtener, con esta forma de identificar la dinámica de las empresas agropecuarias, de acuerdo, en términos de la rentabilidad, que él nos haga, digamos, un poco, qué es lo que la técnica estadística permitió mostrarle a los especialistas en la parte de agro, ver que no era sencillo hacerlo manejando los datos crudos, y, bueno, después, en estos casos, si nos da oportunidad, plantearemos algo que tiene que ver con lo que sigo trabajando, y que esperamos poder tener feedback de parte de ustedes. Bueno, le deseo la palabra a Christian, y, en todo caso, ya tenemos oportunidad de consultar cosas. Hola, buenas tardes. ¿Se escuchan los que están a distancia? Perfectamente. Bueno, muy bien. Bueno, el esquema en el que se va a desarrollar la presentación, un poco ya lo comentó Ramón, vamos a empezar por la presentación del problema, hablar un poco del marco teórico, los antecedentes que hay en la literatura, en investigaciones similares, la metodología, y los resultados y las conclusiones. Bueno, ¿cómo empieza todo este trabajo de investigación? El objetivo nuestro era tratar de analizar la rentabilidad del sector agropecuario uruguayo. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se caracterizan las empresas con respecto a su rentabilidad, y con respecto luego a otros atributos, como su tamaño, su nivel de activo, su nivel de facturación? En el Uruguay, obviamente, que es donde tenemos los datos. Con respecto al marco teórico, para analizar ese tipo de situaciones, es lo que se utiliza es el marco teórico de la teoría de la firma, que ahora les voy a contar de qué se trata. Este trabajo supone a una primera fase que es descriptiva, después vamos a pasar a la segunda fase, que es más explicativa, de ver cuáles son los determinantes de la rentabilidad y del crecimiento de las empresas, y de algunos otros comportamientos que nos interesan. Pero esta primera fase es básicamente descriptiva, lo que no quiere decir que sea sencilla ni menos compleja. Bueno, con respecto a los datos. Los datos que estamos utilizando son datos contables, y provienen de las declaraciones juradas de impuestos presentadas ante la DGI. Para entender un poco la base de datos, cuál es su fuente, qué información contiene, tenemos que entender un poco lo que es la contabilidad. Lo que es la economía y lo que es la contabilidad. ¿Qué concepto tienen ustedes de lo que es la contabilidad? Anímense. Vamos, ayer hacemos dialogado. ¿Qué es la contabilidad? Vamos, muchachos. Bueno, está, pero tienen que tener alguna idea. Bueno, opino. Dale. Es una estrategia que utilizan las empresas, o que requieren las empresas, para poder tener un registro, con un cierto conjunto de reglas, que de alguna manera la contabilidad ha ido evolucionando y ha modificado esas reglas, pero en función de eso hay un registro de todas las operaciones, digamos, relevantes que tienen que ver con esa empresa, ya sea ingresos, egresos, patrimonio, rentabilidad, en fin. Eso se refleja en distinto tipo de, la palabra no es planillas, pero sino como de informes, reportes, de esas actividades, de esos informes y reportes que supongo que habrán, tanto de carácter mensual como de carácter anual, que resume la actividad de la empresa. No es una definición muy ortodoxa de contabilidad que seguramente la tengas vos, pero... No, está bien, está bien. Bueno, está bien. Ella lo ve más como una técnica, que no es menos importante. El resto, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Algo intuitivo, por lo menos, porque si no, no vamos a entender de dónde vienen los datos. ¿Pero qué es? Un registro, un registro, parecido al concepto de Silvia. ¿Resto? ¿Arranco yo? Bueno. Sí, 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 sí. Bueno. La contabilidad es una subdisciplina de la economía. Ahora, la contabilidad es una subdisciplina de la economía que se ocupa de estudiar la evolución, la situación económica de las empresas, entes o instituciones. Es una disciplina más micro que la economía. Ustedes en economía pueden tener contabilidad nacional, donde se miden las cuentas que ustedes ya saben. Bueno, en la contabilidad estudiamos la situación y la evolución y analizamos, modelizamos de alguna manera la situación económica de las empresas. Para modelizar la situación económica de las empresas, ahí utilizamos técnicas, como decía Silvia. Y ahí se conocen dos, básicamente. La técnica de la partida doble, muy conocida, aparece por primera vez en un libro de 1400 y pico, de Fray Luca Pacioli, les debe sonar. En realidad era un libro de matemáticas, ¿sabían? Era un libro de matemáticas. Se llamaba Tratado de Adición, Multiplicación y Proporcionalidad. Y ahí Luca Pacioli ingresa, en realidad se sospecha que el sistema de partida doble se utilizaba desde muchísimo tiempo atrás, mete las reglas de la partida doble, que no son reglas solamente prácticas, porque incluyen un montón de definiciones teóricas que apuntan a modelizar la situación económica de las empresas. Mediante determinados reportes, como puede ser el estado de situación, el estado de resultado, que sí serán importantes, que son la manera en que las empresas transmiten su situación económica en el mundo entero a los accionistas, a los bancos. Los bancos del Uruguay tienen que presentar sus estados contables al Banco Central del Uruguay. Así que fíjense si será importante la contabilidad. Pero hay otra técnica, que es la contabilidad por partida simple, que es la que utiliza el Estado uruguayo. El Estado uruguayo no utiliza la legislación por partida doble, salvo los entes autónomos. Utiliza partida simple. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Bueno, estos datos vienen de los estados contables obtenidos de la contabilidad de las empresas. ¿Qué pasa? La contabilidad se utiliza para múltiples destinos, múltiples objetivos, tomar decisiones, pero también se utiliza para liquidar impuestos. Es la base para liquidar los impuestos. Entonces, la DGI a las empresas sede y grandes contribuyentes, o sea, las que son medianamente grandes, no hay un criterio conocido, porque la DGI no revela cuál es el criterio que tiene para incluir esa sede. Exige que las empresas presenten sus estados contables en formato digital. Entonces, ahí es que se forma esta base de datos que nosotros pudimos obtener. Y lo que vamos a estar basándonos es en dos estados contables, que son el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Entonces, esa es nuestra base de datos. ¿Se entiende de dónde lo tuvimos? Bueno, no contiene a todas las empresas agropecuarias del país, solo contiene a determinadas empresas medianamente importantes para el organismo fiscal, que son las que están ahí. Pero después, los datos son para 703 empresas durante ocho años, del 2010 al 2017. Y son los estados contables que están contenidos en las declaraciones juradas del impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio. Bueno, entonces, el marco teórico es la teoría de la firma, que es el conjunto de teorías que tratan de explicar las conductas empresariales. Hay de muchas clases. La rentabilidad, que es nuestro foco, es uno de los aspectos más estudiados en la literatura de la teoría de la firma. Y el indicador representativo de la rentabilidad más utilizado es el ROA, el retorno sobre los activos. Es algo similar a lo que podría ser una tasa de retorno, como la tasa interna de retorno, la TIR. Es, resulta de dividir el resultado del ejercicio en términos monetarios entre el activo. Eso va a dar un cierto porcentaje. Por ejemplo, si una empresa tiene activos por un millón de dólares, ¿está? Está. Edificios, mercadería, tierra, ganado, puestos ahí, obtiene un resultado de 100.000 dólares, va a estar obteniendo al año un ROA del 10%. Bueno, el resultado que utilizamos es previo a impuestos, sin los impuestos. Por eso, se debe a que de esta manera podemos comparar los resultados con los resultados de otros estudios en otros países que siempre se estudia antes de impuestos. Eso para salvar las diferencias fiscales que hay entre un país y otro. Bueno, dentro de los determinantes de la rentabilidad y los papers que hay en teoría de la firma, uno de los más estudiados es el tamaño empresarial, ya sea medido por las ventas, el tamaño de los activos o la cantidad de empleados. Otros factores es la antigüedad, el poder de penetración de mercado, las economías de escalas y favorecen o no favorecen a la rentabilidad, el uso eficiente de las estructuras y recursos, esas son las teorías basadas en recursos, que tratan de ver, a ver, bueno, si la capacitación del personal, las características que tiene el uso de tecnología en las empresas o hasta la edad de los directivos está influyendo de alguna manera en la rentabilidad de la firma. Bueno, en Uruguay hay antecedentes sobre esta línea de investigación de rentabilidad, tamaño y rentabilidad. La línea la originó hace unos años el profesor Ricardo Pascal, el profesor de acá de nuestra casa, ahora ya retirado, el catedrático de finanzas durante más de 30 años. Bueno, los trabajos de Ricardo más que nada están hechos para el sector industria y comercio, básicamente industria manufacturera y el sector de servicios, pero no sobre las empresas agropecuarias. Y bueno, lo que él encontró, como que lo podemos tomar como un antecedente, es que en las empresas industriales uruguayas, cuando aumenta el tamaño de las empresas, cuando las empresas crecen, en vez de volverse más rentables, se vuelven menos. o sea, obtienen menos ROA. Hay que ver las razones por las que eso pasa, podemos conjeturar un montón de cosas, quizá no aprovechan economías de cala, como sería esperable que fuera, quizá cuando crecen los costos de control, los costos fijos, crecen demasiado, ¿sí? Entonces, quizá las empresas están obteniendo más dinero, más millones de dólares, más millones de pesos, pero no desciende la rentabilidad sobre lo que invierten, ¿me siguen? Bueno, a nivel internacional, hemos encontrado estudios en Estados Unidos, en Brasil, en China, acerca de cuál es la rentabilidad que más o menos están obteniendo las empresas agropecuarias, los mayores resultados, al parecer, se encuentran en Estados Unidos, donde ven que hay, en primer lugar, el trabajo de Pocarell, encuentran un ROA de un 8,12%, un ROA bastante alto, ¿no? Es decir, que está retornando, está recuperando la inversión un poco más de 10 años. Después, en Brasil, ya los resultados promedios encontrados bajan un poco, en China, más o menos, 4, 2%, y en Europa del Este es muy variado, puede ir un 4, un 5%, más o menos. Estos son los resultados que más o menos hemos podido encontrar. Sí. Bien, pienso que en Estados Unidos la rentabilidad puede llegar a ser mayor por los subsidios, me imagino, pero bueno, es una conjetura nada más. Bueno, les decía, las variables explicativas más facilizadas con respecto a la rentabilidad, es decir, qué es lo que está explicando la rentabilidad, es el tamaño, el crecimiento de los ingresos, el endeudamiento, el índice de endeudamiento es una variable también muy estudiada, la antigüedad de la empresa, si empresas con más trayectoria, más consolidadas, son más rentables o no, el nivel de inventario y la rotación de capital, eso está probado, que son factores determinantes, eso hay casi que un consenso, aquellas empresas que rotan más el capital son más rentables, sin duda. Pero con respecto a los otros, sí, te escucho. Es lo que encontró Pascale acá en Uruguay y se ha encontrado yo te diría que en la mayoría de la literatura con respecto a la industria manujerosa. Después han habido resultados contradictorios, pero ahí hay que avanzar mucho porque se tiende a utilizar bases de datos con empresas de salud financiera diversa. Entonces yo creo que ahí hay un espacio por donde podemos avanzar un poco, por eso los resultados dan rotación de rotación de activos que los activos los rot sí, dale claro a nivel de las empresas agropecuarias tenemos procesos productivos que tienen una alta rotación de activos o por ejemplo la producción avícola tú tenés cada ciclo de producción de por ejemplo pollos parrilleros demora semanas después tenés los cultivos anuales y después tenés los cultivos perennes como decía acá el compañero un turno de producción de eucaliptus por ejemplo demora entre 9 y 10 años entonces evidentemente eso enlentece la rotación de activos la rotación de activos se general se calcula como el producto bruto o el ingreso bruto dividido los activos muy muy bien bueno y las preguntas que nos planteamos ya se las habrán imaginado por un poco por lo que estuvimos conversando lo que tratamos de ver es bueno si fueron rentables o no fueron rentables las empresas uruguayas agropecuarias cómo evolucionó esa rentabilidad en el periodo 2010-2017 y luego de que las tenemos agrupadas o caracterizadas en base a la rentabilidad ver el resto de los atributos ver el resto de las características de qué tipo de empresas estamos hablando en qué se especializan productivamente en ganadería o en agricultura qué tamaño tienen dentro de los datos que tenemos y finalmente nos preguntamos bueno si es posible realizar agrupaciones con finalidades de caracterizarlas mejor con respecto a su comportamiento esas fueron las preguntas de las cuales partí digamos bueno la base de datos ya les dije son 703 empresas pero llegamos a 713 empresas con sus 5704 balances a lo largo de de los 8 años de los 8 ejercicios luego de hacer cierta limpieza porque venían cosas muy muy desprolijas bueno hay hubo que cerrar a la ecuación patrimonial la ecuación de tecnicismo contable para que sea una información coherente ¿no? hay veces que venían empresas con resultados cero que había ahí entonces daba un valor inexistente en el ROA bueno todas esas cosas fueron depuradas y lo que hicimos en cuanto a los para lograr una moneda comparable una moneda homogénea fue llevar todo en pesos uruguayos a la fecha de inicio diciembre de 2010 y después pasarlo a dólares por el tipo de cambio de diciembre de 2010 en pesos históricos facturaban 100.000 pesos uruguayos al año siguiente facturaban 120.000 pesos uruguayos de ese momento lo fuimos llevando todo para atrás y después lo pasamos a dólares obviamente que las variables de stock como los activos a tipo de cambio de cierre las variables de flujo como las ventas que van ocurriendo a lo largo de todo el año a tipo de cambio promedio de ese año y bueno y lo que obtuvimos fue eso 713 CESA que es un número bastante interesante con información completa o sea es un panel balanceado la información completa en los 8 años son 5.704 observaciones bueno ¿qué tenemos ahí? esta no la tenía yo el proceso de depuración ah el proceso de depuración bueno ahí está relatado no no es una práctica muy habitual en los papers observado pero bueno nosotros relatamos el proceso de depuración que que hicimos bueno muy bien así que ahora le dejo el turno a Ramón ya está distinto mejor salir porque voy a tener que jugar con él una pregunta ¿se puede compartir la pantalla también en el en el zoom para que veamos la presentación se sabe cómo se hace sin romperlo ¿eh? ¿igual que qué? no, pues yo no quiero tocar nada porque acá le voy a romper ¿acá? ¿compartir pantalla? si se puede si no los escuchamos ¿y acá? ah porque no estaban mirando nada no si si se rompe algo mejor no no, no, no pero la macana fue que la cara de Cristian y de Jorge no los estábamos mirando lo que se ve reflejado en la cámara qué macana lo hubieses planteado antes pero entonces a ver no, pero a ver ¿esto que está acá cómo es? se escuchó muy bien y fue muy bien explicado así que entendimos ¿se ve? ahora sí ahora sí se ve perfecto entonces bueno, básicamente un poco lo que fue contando hoy está todo acá va a estar en la presentación va a estar en el video la idea era mayor tamaño menor rentabilidad que explicó Cristian las antecedentes un poco las variables que se deben usar acá el tema de los datos 8 años que después de ese proceso de operación o sea estamos hablando de que es casi un 10% de las empresas que tienen datos en el IRAE el proceso desencadenado de depuración y bueno la dos estrategias que nos planteamos fue primero hacer dos cosas claramente lo que está acá entrar a ver qué pasaba del punto de vista de escribir muy básico con el tema de en qué entornos andaba el ROA como lo definió Cristian y después el ROE que es otro indicador que la diferencia entre el ROE y el ROE es el ROE es un indicador más inestable y poco recomendable mide el peso del resultado en el patrimonio de la empresa para entender lo que es el patrimonio justamente viene la de la contabilidad que yo les decía el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos es decir neto lo que es propiedad de la empresa los activos pero restándole las deudas que tiene es decir el patrimonio es más inestable que los activos ok bueno de cualquier modo con esos dos trazadores de salud digamos financiera rentable nosotros nos propusimos hacer como objetivo tratar de encontrar una estructura en las empresas a través de la técnica de clúster longitudinales donde la idea sería tratar de ver si podían reflejar las características que tenían en común esas empresas en cuanto a la dinámica durante el periodo de modo tal de que aquellas empresas que quedan atrapadas en un clúster se parecen más entre sí que aquellas cosas que van a parar a otro clúster donde se están diferenciando bien entonces en realidad esto es un digamos un contexto más estadístico más generalista la idea acá si bien aplica esto es algo que se ha aplicado en otros datos por ejemplo la evolución del turismo pero la idea siempre es la misma construir seres temporales con algún estadístico a nivel agregado la agregación puede ser a nivel espacial o sectorial en este caso apartamos la agregación espacial porque la información estaba presente en los balances pero nos dimos cuenta que esos balances en realidad tienen domicilios fiscales que no dicen nada entonces en realidad hablar de un sector de pronto del agro que tiene una dirección que está alojada de pronto donde tiene la oficina Ancamonte Video destorcionaba totalmente el análisis lo cual es una pena pero no hay forma digamos de aproximarse mejor a eso sin entrar en colisión el tema que nos explicaba Jorge el tema digamos Jorge Cristian el tema digamos del acceso a los datos que son datos sensibles bueno esto es un poco para que vean esta porquería que está acá básicamente esto sería como los datos en formato digamos long es decir tienen digamos esto cada fila es una empresa digamos y cada columna es un atributo entonces lo que están teniendo inclusive es la empresa en el año y los atributos en realidad la matriz de entrada que vamos a usar para la técnica que decidimos usar de clases longitudinales tiene el formato de tipo wide en realidad lo que hay que hacer es poner cada empresa es una fila y cada una de las columnas es una variable en el año donde estamos parados entonces es el formato este que está acá que es un formato wide es decir por ejemplo tienen la empresa esta que está en el año 10 y se dice cuánto mide roa del año 10 y así para todos los indígenas ¿correcto? bien entonces ¿para qué los grupos? bueno la idea era esa contra patrones de comportamiento no tengo idea esto se puede achicar si acá puede ser bien perdón entonces la idea sería bueno tratar de ver si en este ejercicio que hacíamos era poner de manifiesto si los datos tienen una estructura espacial temporal y sectorial y ver si por ejemplo esos grupos que tendrían a unirse tendrían a unir ¿qué cosas? sectores en el tiempo o al revés ¿correcto? entonces es claro que esta lógica la única forma de hacerlo es usando una técnica de clasterización que sea adecuada y que sea específicamente para datos longitudinales cosa que hemos visto que en varios trabajos inclusive publicados hay cosas que están mal hechas porque aplican algoritmos de clustering que son para datos de corte transversal con lo cual básicamente la segmentación que logran de las observaciones no es la que corresponde porque se pierde justamente lo que es la variabilidad intraindividual en este caso de las empresas ¿correcto? bueno bueno entonces este tipo de técnica que vamos a usar que es la técnica digamos que se llama KML es parte de una familia de técnicas que tiene su correlato en la técnica en los datos transversales que es el técnica CAMIN la técnica CAMIN es una técnica de clustering que es de tipo no jerárquico ¿sí? que lo que tiende es a formar clúster alrededor de ciertos centros que se designan de forma aleatoria y bueno en este caso digamos el caso de CAMIN no deja de ser una técnica que podría verse como una clase particular de una técnica de tipo EM que es en estadística lo que se le llama la técnica de expectativa maximización ¿sí? y donde el modo de funcionamiento más allá de que son contactos longitudinales que vamos a ver qué dificultades le presenta tiene como estas etapas que van acá en principio cuando se inicia el proceso se asigna cada situación está asignado un grupo luego después que se alcanza la agrupación se va alternando en dos fases que son esperanza y maximización en realidad se arranca con una partida original de individuos que forman parte de los centros y se van sistemáticamente cambiando o sea esos centros que acá aparecen perdón son lo que hablamos como de semillas y se va alternando sistemáticamente en un proceso iterativo hasta que los individuos que forman parte de un clúster se resignan a otro y se va permanentemente calculando la distancia que hay a la interna de cada uno de los grupos y como la distancia entre grupos de modo tal que finalmente el proceso se detiene converge a una solución estable en el sentido de que por más que se cambie en este caso alguna empresa de clúster no cambia para nada lo que sería el criterio de decir que son semejantes o diferentes entre sí las empresas ¿sí? entonces como todo este problema va a haber que elegir una distancia entre individuos y a su vez ver cómo manejar el tema de las variables que están medidas a diferentes escalas ¿sí? entonces la idea sería bueno obtener clúster que son compactos y a su vez bien separados entre sí ¿sí? entonces eso implica que lo que hay que hacer es tener algún tipo de índice de compacidad dentro del clúster un índice de cómo se espacían y después querer compararlos esto es un poco una lámina que muestra cómo sería la lógica acá hay la librería que usamos nosotros que se llama KML y hay una forma de trabajar que se llama KML en 3D que ahora después si nos da tiempo explicamos la diferencia y este es un poco digamos el ciclo de vida del proceso es decir se inicializan los parámetros empiezan un primer bucle donde se elijan primeros K grupos se configuran las semillas se encuentran los centroides se calculan diferentes criterios de evaluación a ver si son parecidos o no se establece la partición y se va iterando hasta que finalmente uno puede decir bueno hasta acá vale la pena hacer el ejercicio porque se encontró una solución que es estable acá no sé cómo estamos de tiempo bien son y media y hasta que la tengo no no 10 minutos más a ver si voy a tratar de verlo entonces acá tienen un poco el desarrollo algebraico más en detalle acá la idea es la siguiente tener digamos acá lo que tienen es trayectorias que están formadas por en principio cada una de estas cosas que están acá serían que tengo m variables supónganse que podemos tener por ejemplo el ROE el ROA las ventas donde lo que tenemos es esos valores de variables que están indexadas en el tiempo y a su vez corresponden a diferentes individuos por eso que tenemos una notación que es en tres dimensiones o sea que acá la dimensión que refiere al tercer componente que sería IJK sería la variable que está en digamos en estudio y después tenemos la primera que es la I que indexa los individuos y la segunda que indexa los tiempos entonces la idea es la siguiente poder de algún modo establecer por ejemplo en este caso es la secuencia esta que está acá que sería qué cosa el individuo I en qué momento para la variable A o sea el individuo I para el momento 2 la variable A y así entonces lo que tenemos es una trayectoria simple entonces en ese caso sería por ejemplo cuál es la trayectoria que sigue a lo largo del tiempo el individuo 1 sería la empresa 1 para una de las variables que sería por ejemplo el ROA entonces claramente como tenemos más de una más de una variable lo que vamos a tener es una trayectoria conjunta donde cada vector columna refiere justamente a cada una perdón cada vector fila refiere a cada una digamos de las variables y donde cada vector fila como ven tiene el individuo 1 y uno de los momentos entonces fíjense que tenemos una matriz solamente de un individuo o sea de una empresa y como tenemos en el caso nuestro que eran 700 empresas vamos a tener muchas matrices de este estilo bien entonces acá también podemos conformar lo que sería la trayectoria de un solo individuo en el tiempo J es cuestión de ver cómo es la notación es decir acá lo que estamos teniendo es el individuo I a lo largo del tiempo J como varía cuando cambio de variable o sea la variable A el ROA el B el ROE el M las ventas por decir algo y claramente después lo que hay que hacer una vez que uno tiene configurado esa suerte de todas las valores a tomar en cuenta tiene que establecer distancia entre filas que está planteado acá tanto en la ecuación 4 como 5 donde uno establece digamos una forma de medir distancia entre matrices en este caso serían las trayectorias de dos individuos o sea tenemos individuo 1 en el tiempo J para todas las variables individuo 2 para el mismo momento para todas las variables ¿de acuerdo? lo mismo sucede si lo planteamos como una distancia entre columnas donde la idea es comparar justamente qué es lo que sucede cuando vamos en este caso por ejemplo cambiando a lo largo de todos los individuos ¿sí? y estamos por ejemplo el individuo 1 el individuo 2 el subíndice de ese punto en el medio está expresando que me moví en todo el tiempo y comparando la distancia la variable A lo mismo para la variable B y así está hasta la última variable que es la variable M finalmente cualquiera de la forma que uno lo vea son complementarias y finalmente uno puede terminar estableciendo una distancia que en este caso es la distancia de Minkowski que tiene esta forma perdón esta forma genérica y en realidad para el caso de que estaremos en presencia de la distancia eclidiana entonces como todo proceso de clasterización tiene que tener algún indicador que nos permita decir bueno dónde debemos parar en el proceso entonces acá voy a mostrar estos cinco criterios que son todos criterios de parada no paramétricos que ustedes se fijan básicamente todos tienen siempre algo que lo que están haciendo es calcular la traza de la matriz entre clúster sobre la traza de la matriz dentro del clúster con lo cual la traza que ustedes recuerdan era la diagonal principal de una matriz que es cuadrada entonces la idea cuál sería eso que está ahí la suma de la matriz cuadrada es un escalar por lo tanto tengo el escalar de la matriz entre clúster dividido la suma de la diagonal de la matriz adentro del clúster otro escalar este cociente y la idea cuál sería que este número sea grande y esto que está acá si ven dependiendo de quién es el autor que lo desarrolla en diferentes oportunidades del tiempo van a ver que tiene cosas similares que la esencia es la misma que tienen el cociente de las trazas afectado por diferentes ponderadores que en este caso son n observaciones k la cantidad de grupos en este caso esto que está acá el coeficiente que afecta es diferente y el motivo por el cual se toma de diferente modo tiene que ver con las propiedades más estadísticas de pronto más asintóticas a lo que supuestamente converge este estadístico que está acá tanto el c sub k como el c sub k que está acá si ustedes se fijan van a ver una tercera variante que es la del criterio de Genolini que hace lo mismo la diferencia que trata de vuelta con otro factor que se le parece el único criterio que difiere de lo demás donde la idea es que sea grande es justamente este que está acá que es el criterio de Ray y Turing que lo que está haciendo una especie como de perdón de cociente la varianza entra intra que es dentro y la varianza inter o sea entre grupos este es el único el R sub k tendríamos que verlo como que la idea que sea justamente chico es decir que la variabilidad adentro sea mucho más chica que la variabilidad que hay entre grupos y finalmente está el criterio de David en Bolding que está en cuenta digamos algo que permite un poco más la compacidad digamos de los clusters bien entonces ya en la lógica digamos de haber visto muy mínimamente por arriba algo que capaz que me da dos minutos o capaz que viene la ronda de preguntas tiene que ver en cómo se manejan la forma de asignar los centros cuando arranca el proceso de iteración en todo caso después lo vemos hay como cerca de 6 o 7 no están puestos en el trabajo pero si yo me tomé el detalle de traerlos de cómo es que el algoritmo programado en R resuelve el tema de encontrar los clusters e ir juntando esos clusters más parecidos con la distancia que allí se definió entonces volviendo a esto decía bueno decidimos trabajar bueno teníamos el ROA el ROE las ventas teníamos una cantidad más de variables no me acuerdo cuantos eran muchísimas entonces dijimos bueno empecemos por trabajar aquello que parece estar alineado con lo que era la literatura previa y era básicamente la redentabilidad a partir del ROA tenía que ver con el bueno estaba el tamaño pero en realidad nosotros nos interesaba el dinero ROA entonces si bien yo acá hablé de que se podía trabajar con M variables nosotros este primer ejercicio lo hicimos trabajando por separado trabajando cada variable por separado entonces hicimos una primera clasterización que tenía que ver con el ROA después queda pendiente hacerlo con el ROA y con otras cosas más ahora después vamos a dar un poco la idea que tenemos y un poco el motivo por el cual se hizo eso tiene que ver con tiempos de máquina los tiempos de máquina son bastante pesados cuando se trabaja de pronto con trayectorias que involucran más de una variable que varía en el tiempo entonces la otra cosa es la siguiente acá veo que hay un error dice teníamos 713 como bien relató hoy Christian pero resulta que encontramos que había algunas variables que tenían valores extremadamente anómalos en el periodo y que distorsionaban todo el análisis con lo cual lo que decíamos era básicamente en ese proceso que es el claster que es como mirar con una lupa por mirar algunas empresas que eran muy raras veíamos solamente esas empresas y después nos quedaba todo difuso entonces decidimos sacarlas entonces en realidad se sacan estos dos números están mal en realidad lo que se saca son 59 de un total de 713 con lo cual nos quedan 654 empresas y finalmente lo que tenemos son tres clúster entonces para que vayan viendo un poco cómo queda digamos la información antes de entrar en la licuadora del algoritmo acá lo que tienen es un poco la variabilidad de los tres indicadores que podemos hacer usados que era el ROA el ROA y las ventas a lo largo de los 8 años desde 2010 hasta el 2017 ¿si? bien y acá lo que tienen es después bueno la primera visión de cómo es esa madeja que allí aparece es básicamente a lo largo de los 8 años cómo está el ROA medido a lo largo del tiempo entonces cada línea que está allí es una trayectoria de cada una de las 650 empresas que decidimos clasterizar entonces uno lo primero que puede ver es decir bueno hay una gran zona extremadamente densa que está entre 0,3 y menos 0,3 en términos del ROA donde están básicamente viendo la mayoría de los valores anuales del ROA de esas 654 empresas entonces esto es una forma gráfica de ver cómo es que el algoritmo acá lo que está mostrando es lo siguiente acá uno le dice bueno a ver quiero que me des una solución entre 2 clúster y 6 clúster y ese proceso como recuerdan que era un proceso que era de tipo EM siempre tiene un resultado que depende de la condición desde el inicio por lo tanto habría que ver con una especie de estabilidad o sea el algoritmo KM que se ve como una especie de método de tipo EM entonces en realidad hay que ver si la solución que encuentro no es de casualidad y por lo tanto habría que ver un poco la estabilidad a lo largo de repetir entonces acá por ejemplo mostramos cómo queda ese proceso iterando 5 veces y entonces la idea sería bueno este es el primer criterio recuerden que tiene que ser cuanto más grande era mejor la clústerización entonces lo que está diciendo bueno si me quedo con 2 clúster a lo largo de haber hecho la primera vez la segunda la tercera la cuarta la quinta parece ser que la solución de 2 clúster ese 2 que está acá parece ser la solución óptima veamos qué sucede bueno acá por el contrario la solución de tener 6 clúster sería como la que tiene menor métrica veamos qué sucede si ahora lo ponemos habiendo iterado 3 veces entonces si uno se fija claramente hay como una decisión que es casi unilateral de decir si me quedo con 2 clúster no importa lo que pase en el arranque la condición inicial siempre 2 clúster parece ser una buena solución y por otra parte ven que no siempre es monótono esto sino que llega un momento que se puede llegar a revertir la situación el caso está que por ejemplo en la iteración número 20 algo que va arriba resulta que termina siendo peor que la solución 4 es más la solución 4 llega y la mitad de las veces casi que baja bien este otro gráfico que parece medio complicado de entender trata de mostrar lo siguiente recuerden que hemos dicho de hacer 6 clúster tenemos la solución de 2 clúster 3 clúster de empresas 4 clúster de empresas 5 y 6 y acá lo que estamos teniendo es justamente cómo varía la métrica que recuerdo que era cuanto más grande mejor a lo largo de haber de haber partidos posibles números de clúster como solución entonces uno lo que puede ver es que esas métricas van cambiando algunas van bajando otras van subiendo entonces finalmente nosotros digamos que decidimos quedarnos con perdón con 2 con clúster ¿verdad? donde por ejemplo ustedes si se fijan tienen la solución que tienen 3 clúster que están verdes ¿sí? cuando tenían perdón esto es el perdón el a ver 1, 2, 3, 4, 5 tengo este 6 soluciones de clúster tengo 2, 3, 4, 5, 6 y lo que tengo son 1, 2, 5 colores son 5 oscuros pero tengo 5 métricas entonces ahí va el tema es que la métrica para cuando tengo 4 clúster ¿qué es lo que me está indicando? que la métrica 3 es la que está mayor la métrica 2 también sigue siendo grande la métrica 4 está bien que sea chica porque recuerdo que habíamos dicho que era que queríamos que fuera chica y lo que diríamos bueno como una especie de solución de compromiso nos quedamos con 3 clúster nos quedamos con 4 o con 5 bueno cuando nos quedamos con 3 ¿qué es lo que vemos? bueno estamos viendo que la solución que tenía que hacer la métrica 4 que era la más chica está altísima por lo tanto eso fue un criterio para que nosotros descartáramos la solución de 3 clúster ¿verdad? y realmente cuando vemos que estamos en 4 clúster perdón en bien digo 3, 4, 5 nos quedamos con esa solución ¿verdad? ahora me hice lío entre la cantidad de métricas que son 5 y la cantidad de clúster que son 6 nosotros nos quedamos finalmente con 3 ¿no? con 3 cada medio nos quedamos con 3 la métrica hace cada una de las curvas exactamente ¿está? de hecho eso lo estuvimos viendo y estuvimos yendo como para adelante como todo proceso de clúster no siempre hay como una solución óptima son como digamos indicadores de por dónde viene el tema de esa relación de decir bueno cuánto varía los clúster adentro y cuánto varían entre sí entonces si ahora uno sobre esa clústerización que quedamos finalmente optamos por la solución de 3 decimos bueno ¿qué pasa si miramos ahora la madeja de trayectorias pero ahora coloreada de acuerdo a la membresía digamos de cada uno de los 3 clúster conformados entonces lo que tenemos es una primer gran zona que ya sabíamos que va a estar por el medio que es la zona que está en rojo que son de aquellos clúster que están si se fijan mayoritariamente cercano al 0 y un poquito por arriba ¿sí? después hay un segundo clúster que tiene cerca del 20% de las empresas que son las que están en verde que están por arriba que serían aquellas empresas que tienen mayor de ROA y finalmente tendríamos como las empresas que pertenecen al clúster C que son al revés aquellas empresas que tienen ROA negativo ¿sí? un poco la caracterización que surge del grupo acá lo que están teniendo es habiendo solamente clasificado por el ROA ¿sí? ¿qué es lo que tenemos? tenemos que en promedio los clúster las empresas que están en el clúster A en los 8 años lo que tienen es un 3% de promedio de ROA el clúster B que ya vimos que eran las que les iba mejor 21,4 mientras que tienen un 13% y a su vez acá lo que estamos mostrando es bueno ¿qué sucede cuando habiendo dividido solamente por ese atributo nos fijamos qué sucede con el ROA el ROE en ese caso entonces lo que tenemos es igual indicadores que dicen que hay un clúster mayoritario que tiene un ROE mejor en promedio un clúster B con un ROE inclusive mucho mayor pero con la solidaridad que hacía Cristian de que puede ser bastante inestable por cómo se mide el patrimonio y para tener una idea digamos es bueno esta empresa estas empresas que están acá que son la gran mayoría tienen un promedio de ventas muy por debajo de estas y de estas que es una cosa que también creo que les va a hablar bastante Jorge ahora y vos ya tenés a hablar acá o dale bueno después de esta bomba de matrices y de cosas que apenas entiendo voy a tratar de contarles de todo esto cómo lo lo ve alguien que realmente no está metido en este tema y alguien que está tratando de verle el sentido al funcionamiento de las empresas agropecuarias entonces yo diría de que uno de los que teníamos y que en cierto sentido este trabajo nos ayudó o sea la metodología utilizada nos ayudó a resolver era la cantidad de datos que teníamos yo estoy no es la primera vez que analizamos datos de empresas agropecuarias habitualmente lo hacemos con cortes transversales o sea estudiamos empresas los resultados de las empresas durante un año y en general con números de empresas bastante menores entonces el primer desafío que teníamos acá era bueno como sin perder la calidad de los datos y esa dimensión grande de datos darle sentido a todo esto de vuelta quiero recordarles de que esta es la primera parte del trabajo donde en realidad lo que estamos haciendo es describiendo cómo evolucionó la rentabilidad de las empresas agropecuarias en ese periodo de tiempo que tanto Cristian como Ramón han descripto o sea si bien en la descripción de que hizo Cristian sobre la teoría de la firma estuvo mencionando cuáles son los determinantes teóricos de la rentabilidad esa parte todavía la estamos trabajando y lo que vamos a presentar hoy son algunos datos muy iniciales y que son más bien hipótesis que surgen de la descripción de la rentabilidad entonces en el cuadro que está puesto ahí se utilizan promedios simples para cada uno de los clusters de esas cuatro de esos cuatro conceptos contables PB quiere decir producto bruto en general desde el punto de vista de la economía se habla del ingreso bruto no tanto del producto bruto es más bien una expresión de los agrónomos luego tenemos TC que es costos totales ahí abajo está puesto este significado el total de activos y el total de pasivos entonces vemos que a nivel de promedios simples el clúster A que son los que tienen rentabilidades positivas bajas y estables son empresas que están con un volumen de ventas o de producción de alrededor de 900 mil dólares recuerden que son dólares de diciembre del 2010 pero bueno eso en realidad es anecdótico simplemente estamos usando una moneda constante casi quieren un resultado positivo en promedio o sea los costos son más bajos que las ventas manejan unos activos de 5 millones 600 mil dólares y tienen un bajo endeudamiento unos 600 mil dólares el clúster B son las empresas que en el gráfico vimos que las que estaban más arriba pero que tenían una alta fluctuación son las empresas más rentables y esas tienen mayor volumen de producción tienen unos costos más altos que el clúster A pero manejan unos activos mucho menores y esa es la razón por la cual el ROA es más grande acá no hay mucho misterio en la contabilidad las cuentas son relativamente simples y tienen un nivel de endeudamiento que ahí parece bajo pero que si lo hacemos proporcional a los activos en realidad es más alto el clúster C finalmente es el de las empresas más grandes de todos los grupos esas que tienen resultados negativos tienen un alto nivel de producción 2 millones casi 600 mil dólares obviamente como dan resultados negativos los costos son más altos nosotros a nivel agropecuario manejamos un índice que se llama la relación insumo-producto la relación insumo-producto es mayor que uno o sea los costos son más altos que las ventas y los ingresos si ven en los activos totales esas son empresas que tienen un volumen de activos muy grande y tienen un altísimo endeudamiento o sea casi la mitad de los activos son deuda bueno ahí aparece el grupo atípico que es los que quedaron fuera del rango de ROA 100% y menos 100% esta la voy a pasar porque estamos acá nos muestra la evolución temporal del ROA esto se vería mejor con una gráfica que no tenemos pero vean que en el ROA el clúster A va desde un mínimo de 1,4% en el año de inicio hasta un máximo de 5,6% en el año 2013 el clúster B tiene otra otra evolución y el clúster C siempre da valores negativos bueno concentrándonos un poco en este en el sentido que todo esto le da a esa mirada más empresarial y más desde la producción agropecuaria tenemos el clúster A que representa dos de cada tres empresas o sea es el grupo mayoritario de las empresas trabajadas esas 441 empresas en promedio el promedio simple de ROA es 3,3% nosotros como teníamos en los datos un cuadro donde estaba la estructura de producción podíamos determinar el origen o sea que era lo que producían las empresas manejamos seis categorías las empresas ganaderas pero que en realidad incluyen toda la ganadería básicamente la mayoría son de bovinos de carne pero también están los lanares los porcinos las aves luego tenemos las empresas agrícolas que son las que producen soja trigo cebada arroz también las empresas lecheras que obviamente remiten leche a las distintas empresas que se dedican a industrializarla hay un grupo muy pequeño de empresas forestales en realidad por la fuente de información las empresas forestales prácticamente no pagan el IRAE entonces no aparecen en la base de datos pero había algunas hay un grupo que son empresas que no están especializadas en ninguno de los productos en particular en la jerga nuestra agronómica esas se las llaman empresas mixtas y bueno hay una categoría de empresas mixtas que son fundamentalmente agrícolas ganaderas o ganaderas agrícolas y finalmente hay una categoría de otros donde hay algunas empresas hortícolas o frutícolas sobre todo en la industria de los citrus hay algunas empresas grandes que bueno que caen dentro de el estándar de tributación del IRAE real y el patrimonio bueno como ya vimos en el cuadro anterior perdón eso no lo vimos en el cuadro está puesto en el documento del IESTA que está disponible para para todos ustedes hay en el grupo en el clúster A aparentemente existirían economías de escala o sea lo contrario a lo que decía en realidad lo contrario a lo que encontró Pascale en las empresas manufactureras o sea a medida que aumenta el tamaño aumenta el ROA en este clúster A hay que seguir profundizando esa información y bueno eso va a ser parte de lo que vamos a hacer en la segunda etapa también vimos una relación positiva o encontramos una relación positiva entre la antigüedad y el ROA las empresas más antiguas tienen tienden a tener mayor rentabilidad en este clúster A predominan empresas ganaderas como decía está puesto ahí en la transparencia pero lo reitero las empresas ganaderas son la mayoría de este grupo de las 713 empresas con las cuales trabajamos y bueno lo que sigue ya lo comenté así que pasemos el clúster B que son las empresas rentables desde el punto de vista cuantitativo representan una de cada cinco empresas tienen un valor de 21,4% de ROA en promedio eso para el rúdor agropecuario en general es una buena rentabilidad y acá predominan las agrícolas y las lecheras y acá de alguna manera se cumple lo que mencionaba también Cristian si uno compara los sistemas de producción ganaderos con los sistemas de producción agrícolas y lecheros la gran diferencia es la rotación de activos o sea las empresas de tipo agrícolas y lecheras tienen una intensidad de producción mucho más alta que las empresas ganaderas dicho muy en general tenemos los feedlots que realmente aparecen como empresas ganaderas que pueden catalogarse como procesos muy intensivos pero también están los sistemas más extensivos basados en campo natural donde bueno tenemos ciclos desde la gestación y el nacimiento de los terneros hasta la producción de los novillos que en general demoran unos tres años depende un poco de la intensidad del proceso pero esa puede ser una buena un buen promedio de tiempo en este caso en el clúster D en el clúster de las empresas más rentables no apareció no pareció haber una relación entre el tamaño y el ROA ni tampoco entre la antigüedad y el ROA o sea se ve que hay diferencias entre los clústers que afectan esa causalidad de dos aspectos clásicos de la teoría de la firma ya mencionamos estas empresas son más productivas en términos del monto de ventas y producción producen bastante más que el clúster A con mucho menos activos y bueno eso obviamente implica una relación insumo-producto mucho más favorable aunque en términos relativos manejan un mayor endeudamiento por último las empresas que tienen rentabilidades negativas esas representan dentro de la muestra una de cada ocho empresas el valor promedio es de menos 13 por ciento de ROA hay o sea en realidad están representadas todas las categorías de empresas por especialización productiva que mencioné pero el grupo que más abunda es otros o sea no son las clásicas agropecuarias que ustedes están acostumbrados a escuchar habría habría una asociación entre tamaño y ROA más negativo o sea las empresas recuerden que estas empresas eran prácticamente que gigantes en comparación con el resto y bueno cuanto más grande más más pierden y bueno y tienen como ya dijimos un alto nivel de endeudamiento unos últimos comentarios sobre los resultados qué pasó con esas empresas que quedaron fuera de rango o sea tenían rentabilidad o bien muy altas más del 100% o muy bajas menos de menos 100% para analizarlas en realidad lo hicimos de una manera muy simple agrupamos la que tenían ROA positivo y agrupamos la que tenían ROA negativo ahí están los datos 42 empresas la mayoría tenían ROA positivo y preponderaban las empresas agrícolas tenían un producto bruto mayor utilizando un activo menor por eso la rentabilidad era tan alta y manejaban un endeudamiento alto estas empresas en realidad va a ser algo que vamos a terminar de clarificar en la segunda parte del trabajo están asociadas al arrendamiento de tierras por eso es que tienen tan poco activo la de ROA negativo también son 17 empresas y bueno ahí predominan las ganaderas y las mixtas y tienen productos muy bajos y activos también muy bajos en realidad ahí no tenemos muy claro qué es lo que pasa por qué esos valores de ROA son tan fenomenalmente bajos bueno tratando de redondear los resultados en conclusiones desde nuestra perspectiva consideramos que la metodología esta de los clústeres longitudinales nos permitió esa torta de datos y darles un sentido para lo cual el uso de una técnica no convencional yo había trabajado con clústerización pero siempre con cortes transversales en este caso este clúster longitudinal realmente nos permitió usar toda esta información y describimos la evolución de la rentabilidad en el trabajo completo que está impreso como ficha del IESTA están los detalles ahí hay gráficas más más bonitas entonces eso nos permitió analizar describir y analizar la evolución de la rentabilidad que era un poco el objetivo del trabajo pudimos empezar a enganchar sobre todo usando la teoría de la firma algunas de las hipótesis clásicas respecto de los determinantes de la rentabilidad o sea obviamente una vez que teníamos esos clústeres que simplemente se generaron a partir del ROA empezamos a ver cómo eran las otras variables y ahí está esto que estuvimos mencionando desde el punto de vista de los valores de rentabilidad se destaca el sector agrícola y también sobre todo el lechero y el ganadero y ahí empezamos a ver que hay algunas empresas ganaderas que funcionan bien y hay otras empresas ganaderas que funcionan mal o sea hay que seguir trabajando para entender esa diferencia bueno esto es ahora lo que nos espera para adelante ha habido una serie de trabajos no es un fenómeno nuevo esto que ni descubrimos la pólvora hay el famoso boom del sector agropecuario con la apertura del mercado chino los precios de los commodities desde mediados del 2000 hasta mediados de la década posterior si uno ve las gráficas de evolución del precio de los commodities en realidad se alinea bastante bien a los promedios en la evolución de los ROAS a nivel agropecuario obviamente hay muchos determinantes de la rentabilidad pero hay dos que son bastante externos a lo que pueden hacer los productores que son el precio de los commodities y la variación climática entonces bueno en esta segunda parte es que le vamos a tratar de meter cabeza a cómo hacer un modelo que incorpore esos efectos bueno y remata usted en realidad la idea es esta futuros pasos dos una de esas tiene que ver con modelos mixtos que la idea es con eso poder captar ese fenómeno de que cómo la rentabilidad puede estar modulada por alguna de las posibles variables explicativas y por otra parte la idea sería bueno aprovechando que la técnica lo permite poder trabajar con más de un atributo o sea que la técnica permite trabajar con M variables que reiteramos era un primer ejercicio y esto lo hicimos bastante durante creo que durante la pandemia o sea todo el año fue segunda parte del semestre del 2020 donde estábamos trabajando en particular nosotros trabajábamos no teníamos mucha capacidad de trabajar corriendo estas cosas en un servidor de cálculo entonces corriamos las cosas a nivel local entonces el tiempo de máquina es bastante bastante embromado y entonces la idea nuestra justamente ahora sería que volvimos a tener capacidad de trabajar ahora desde acá del instituto o de pronto teniendo acceso al servidor de cálculo de pronto mejorar la performance computacional y ahí sí no hacerle asco a trabajar con varias variables que podrían servir para generar una trayectoria lógica pero que incorpore varias dimensiones y que bueno ahí habrá que decidir cuáles de las cosas que conocemos de las empresas son las que tienen sentido incorporar ya vieron que los cuadros resúmenes hay mucha información desde el producto bruto hay cosas que inclusive son más específicas de las empresas y otras que son más contextuales pero la idea sería esa seguir por ese lado y bueno hay como bastante trabajo para adelante o sea los modelos mixtos y por otra parte siguiendo siempre en el enfoque más descriptivo hacer con más variables a la vez así que es eso gracias gracias Gracias. Gracias. ¿Se van a tener en cuenta dos variables o más? ¿Las correlaciones entre ellas o a las internas de las empresas? En realidad, hasta ahora lo que hemos visto cómo opera la técnica es que no incorpora ninguna métrica de esas de ver cómo están correlacionados los atributos. Porque lo que primero intenta capturar es cómo es la realidad de una variable adentro del tiempo. Entonces, lo que puedo contestar es que, como está implementado, diríamos que la técnica genera esas matrices y esas matrices directamente dan cuenta de cómo es una observación en una variable y en un momento dado del tiempo. Esa secuencia de matrices que yo mostré no incorpora para nada algo que permita decir, bueno, cuando agarro una variable, la colapso en el tiempo y tengo un vector, ¿cómo ese vector correlaciona a otro vector que dice lo mismo que lo colapso en el tiempo? Por ejemplo, las ventas y el robo a lo largo de los individuos. Eso un poco sería capaz de tu pregunta. No, hasta donde yo sé, esa técnica no lo hace. Habría que pensar, de pronto, si uno puede hacerle trampa y plantearlo como que esa métrica es otra variable. No sé, está buena la pregunta. Porque acá lo que parte es de encontrar cosas que se le parecen, pero sin dejar de lado que esto es como uno que tiene la matriz de datos, la podría organizar del siguiente modo. Decir, bueno, pongo los individuos y pongo la primera variable en todos los tiempos. Agrego una segunda matriz que es los mismos individuos en el tiempo de la segunda variable. Entonces, en realidad, yo lo que tendría sería algo así como, si tengo 10 años, si tengo 3 variables, tendría 30 columnas. Esas 30 columnas tienen una construcción que ya sabemos que no es lo que sería una matriz de 30 variables diferentes porque justamente ahí en bloques de A10 están correlacionadas porque tienen la variación intraindividual. Cosa que sí se podría si uno hace un clúster transversal, donde parte de la base de que todas las variables pueden o no estar correlacionadas, pero uno podría de pronto usar, capaz que, la distancia más jalanovis, que de pronto incorpora justamente la correlación entre atributos. Pero el tema es que acá habría que decidir qué atributo uso para dar cuenta de cómo es la variación intraindividual a través del tiempo. Entonces, no es una respuesta clara. Lo que estoy seguro es que, como está implementado ahí, no lo resuelve y habría que ver si de pronto hay alguien que en algún momento se puso a laburar en eso y logró dar cuenta del mismo. Que creo que esto, que es desde el punto de vista de estadística de criptividad multivariante, que, algo que yo no dije, pero parte de la base de que hay una cantidad de supuestos institucionales que no lo hacen en el asunto, me imagino que esto con datos, modelos mixtos, no cuenta eso. Porque, en realidad, dependiendo de cómo grabamos la matriz de datos, es claro que la correlación va a estar dada. Dependiendo de qué modelo mixto establezcamos, ¿no? No sé si con eso contesté. Contesto de un panorama, porque sobre todo la pregunta que yo hacía era como orientada justamente a tener en cuenta que no sé si el software lo permite, una distancia del tipo Mahalanobi que tenga en cuenta posibles estructuras de correlación de la misma variable a la interna y con otra. Porque si uno de los grandes dramas que tenían es que tienen, no sé, un disparate de información y el tiempo computacional que esto insume es importante y al tener más variables es todavía peor, capaz que estaría bueno tener una idea de, bueno, cómo puede solventarse eso o decir, mirá, capaz que con esta agrupación se calculan los mismos índices de, no me sale, compacidad y demás. Para las demás variables, bueno, son similares a lo que se obtiene en ROA, si los calculo con el ROE con esta agrupación. Si es muy similar, bueno, el ROE no me aporta mucho. Si es muy distinto, bueno, capaz que el ROE vale la pena incorporarlo, o las ventas, o cualquier otra cosa que fuese. Pero está, este, bien, un poco por ese lado. Igual vas a ser el que de esta tri... Igual, más allá de querer caracterizar, el tema de poner la matriz de datos donde tengo, es decir, una misma variable en el tiempo con otras, pero estar en la correlación no es una cosa, no se me ocurre una cosa extremadamente sencilla. Así que bueno, habrá que estudiar, que eso es lo bueno. Más preguntas, dudas, consultas, sugerencias. Entonces, vamos a la sesión de... ¿Omarco tiene? Felicitar a este grupo de trabajo porque están generando una experiencia muy linda, interdisciplinaria y con datos que tienen una fuente muy relevante, digamos, en el país. Así que da para hacer muchísimas cosas. La curiosidad, ahora pensando, creo, algo que han comentado recién, no sé si hay algún tipo de distribución para algunas variables que se pueda, digamos, asumir un poco para... Sí. Eso. Yo sé que hoy estaba mirando algo que hacía referencia a lo que tal vez pregunta Marco hoy, que es relativo a la distribución. Ya te esto, dame un segundo. Por lo pronto, por cómo está implementado, no hay nada, ningún argumento, ninguna de todas las funciones que allí se manejan, que hagan jugar como que uno pretende que alguna de las variables que se usan para clasterizar partan de una distribución determinada. Bueno. Yo creo que estos autores se han, digamos, centrado... Ahí va. Ahora, yo me acuerdo que lo había visto. La parte donde empieza el fenómeno distribucional es en complementar las métricas de parada. Es decir, bajo algunos supuestos, ellos dan una tentativa de cuáles podrían pensar en ser una especie como de AIC o BIC, como criterio de parada. Pero no más que eso. Es decir, la parte distribucional la ponen a la hora de decir, bueno, me quedo contando... Bueno, es porque dicen que logran construir unas métricas que se parecerían con unas especies de AIC o de BIC, que bajo determinadas circunstancias, a partir de determinadas distribuciones que claramente son de la gaussiana y eso, uno podría decir, bueno, realmente puedo llegar a construir algo que yo digo es un AIC. Y bueno, el AIC y el BIC, como ustedes saben, tienen la ventaja de que uno le puede establecer una regla que es un poco más contundente. Decir, bueno, uno puede observar un descenso o una bajada en el AIC o BIC y decir, bueno, realmente la solución es esta. En cambio, salvo que uno vaya por ese lado, las otras que planteamos hasta ahora son un poco más artesanales, más regla del pulgar. Pero lo único que yo vi que tiene esta gente que ha desarrollado con la parte distribucional. Pero me imagino que va a haber gente que le puso cabeza a esto, porque es claro que no debe ser lo mismo cómo funciona acá, si esas cosas son medianamente simétricas o al revés tienen, por ejemplo, mucha simetría, o sea, esa cómo refleja y cómo impacta en qué era de las distancias que se usan para calcular la dinámica. Pensando en esto, yo sé que no tengo más experiencia, más con esto, no tengo idea si de pronto puede ser una posibilidad de ver el tema de cosas de tipo DTW. Es decir, el tema es que no tengo idea cómo funciona eso cuando tenemos esta cantidad, digamos, tan grande de datos, porque empieza a ser... No, pero también puede ser una cosa buena ver el tema de ver... Tratar de captar formas de trayectorias, la deformación que tienen a lo largo del tiempo, ¿no? Una cosa que nos dijimos también, tanto en el documento de trabajo, el instituto como... no dijo Jorge, Cristian, pero de acá sacamos un artículo que ya fue publicado y está otro también en... ya fue aceptado, también está en prensa. Es que, digamos, que estos datos, como vos bien decías, tienen, digamos, una relevancia bastante grande, ¿no? Así que nada, esperamos seguir trabajando y es claro que vamos a la gente que entendemos que trabaja en esta cosa acá en el instituto, Fernando y Alejandra, en la parte de modelos mixtos y vos marco, parte más de multivariada, ser, digamos, una posibilidad. Y ahí sí me acordaba que no le dijimos cómo tratamos el tema, más bien le dijimos cómo fue el proceso de limpieza. El proceso de limpieza fue tal que fue medio de carnicería, es decir, en el sentido de que está todo o no está nada. Y sin embargo, algo que nos dijimos y que es bastante potente este conjunto de librerías es que permite trabajar con datos faltantes. Entonces, ahí sí tiene bastante desarrollados diferentes esquemas de datos no faltantes. Entonces, también permite... creo que en ese sentido podríamos de pronto ver cómo es el tiempo de máquina cuando, bueno, le pasamos una matriz que tenía datos faltantes y ver para ganar en cantidad de empresas. Porque en realidad, el tema de, por faltarle datos, en un año ya alcanza con que se baja la empresa. Entonces, si ustedes se fijan, teníamos cerca de 49.000 empresas. Entonces, en realidad creo que la gran bajada viene de 7.700 y yo creo que también tiene que ver con eso. Entonces, de pronto podríamos ver qué pasa cuando jugábamos con esto. Bueno, es probable también que... y es parte también de la vida como se genera la información estadística. Es decir, es natural que una empresa en un periodo de 10 años cuando reporta su declaración jurada, le falte un dato. ¿Sí? Y entonces, justamente creo que en ese sentido el ejercicio sería un poco más cercano a la realidad. Y ver qué tanto cambia. Capaz que no cambie. ¿Está? Por un tema de obra, cortamos la sesión de preguntas y agradecemos una vez más. Y los esperamos en la próxima sesión del seminario. Gracias. Muy bien, Ramón. ¿Se escucha algo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?